qué ha habido recita cómo están señores yo soy mal capón y bueno los saludos en un gameplay 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 de my warfare 3 me dicen ya no sabes gameplay es putas señores que el moderno 3 ha decepcionado tanto este que miren la verdad del call of duty de ser el el rey del youtube ahorita está por los pinches suelos a la raza no le gusta verlo les soy sincero o sea todavía sigue habiendo cierto cierta raza que lo ve si es correcto pero pues el minecraft ha agarrado un pinche boom raza que no mames pero bueno x como quiera mi canal de este empezó con call of duty que lo que me encanta es sea tan chafa como el mal warfare 3 sea sea bueno como el balde sea como sea este sea chingón como el black ops va a seguir habiendo que lo que tiene mi canal y lo seguiré subiendo porque porque me gusta y mientras me guste entonces lo voy a jugar no ahora raza de que les quería hablar el día de señores quiero hablar de la muerte de los juegos de primera persona de época antiguana no es cierto no nada más de la de la muerte de los juegos de primera persona en general no aquí el gameplay por cierto no es mío este gameplay es de mi pingüino que no estuvo ching y ching el señor se quedó sin life y bueno pues quería que los hubiera ok se los hubo no más porque la raza pide gameplays digo bueno lo vamos a subir pero bueno señores su opinión es la que cuenta aquí como quiera pues yo creo que el call of duty ya está llegando a a su final no bueno a su final pero bueno como todo tiene una curva de crecimiento en la que va bajando este bueno perdón la que sube llega un tope y lo va bajando yo creo que el tope se alcanzó con el black ops y tal vez que ese tope terminó como a warfare 3 y ahorita va a empezar a la baja los señores de the trailer con el con el call of duty con el black ops 2 yo creo que se aventaron se están poniendo la soga al cuello y puede ser que se ahorquen el black ops pinta para hacer un juego bueno tiene cosas chingonas de las cosas que han salido los drones el cuadrotor etcétera no todas esas cosas que han salido en las noticias yo creo que es que van a cambiar van a cambiar bastante como se juega el call of duty bueno el black ops un juego que le gustó a muchísima gente y salida al salir de modo warfare 3 todo mundo lo lo querían o sea todo todo mundo y empezó a decir pute la copse es genial y la madre y entonces con el modo warfare 3 yo creo que esa cresta bajó y el black ops 2 bueno se están arriesgando bastante al sacar un juego que es entre comillas futurista no es tan futurista por eso lo son 25 años adelante por lo que no necesita un gran cambio o sea no va a haber pinches armas láser y la verga y etcétera como en el halo no o sea va a ser va a ser todavía balas normales y nada más que pues la tecnología que es el tema principal en el que gira el juego pues una tecnología más adelantada y que es robada no por qué qué pasa si la si la gente mala por decir los terroristas este toma las llaves del control de todo eso y bueno no se me hace chida la temática pero se me hace muy arriesgada para un juego de primera persona por qué porque los juegos de primera persona que han salido así medios futuristas este no son tan no han tenido tanto éxito son buenos son buenos juegos unos pinches juegazos me refiero por ejemplo el crisis el crisis 2 un juegazo a mí me gustó mucho pero no mucha gente lo jugó o sea no tuvo tanto agua que tanto el kill zone que se puede decir que también es futurista es buen juego igual es pinche juegazo pero también como que le faltó no sé si a la gente a mí en lo personal me gusta mucho la temática de la segunda guerra mundial y me gustan mucho los juegos más antiguos me hubiera gustado haber jugado el world war completamente nada más que yo en ese tiempo todavía no estaba tan metido en el juego en línea ya que mi juego en línea bien 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 así metido metido en un call of duty fue en el modo warfare 2 más o menos reciente y él ya cuando me animé a jugar el world war puta está más lleno de hackers que la chingada o sea no se puede jugar o no encuentras güeyes en partidas o etcétera no hay por ahí varios varios problemillas que bueno ya todos lo saben necesario que los diga ahorita así que pues es el es el miedo en donde tal vez el black ops 2 ya no sea lo que lo que le guste a la gente y la gente lo deje de jugar lógicamente va a ser de los más vendidos eso es a la de a huevo pero recuerden las competencias que tiene para este finales de año están cabronas o sea ya no es un ya no es un juego que tiene tanto digamos que la ventaja tan cabrona en el campo de los videojuegos porque viene ya con juegos como el bar el fit 3 que marcó una como que un movimiento donde le están diciendo a los de call of duty que ya ni son los originales creadores están diciendo aguas web porque estamos cerca entonces ahorita por decir viene el me a lo fondo malo fondo warfighter que es que ahí metieron su cuchara los creadores originales de callos de ti hay que ver que trae el juego porque pinche trailer se ve chingón entonces imagínense raza como como si él me a lo fondo es un hit pues a mí me gustó mucho el anterior el anterior estaba mucho son más pasó un poco más pequeños que los de battlefield me gusta más la jugabilidad es más rápida y ya con estos creadores a ver a ver qué madre hace recuerden que el que el que el me a lo fondo el pasado traía ya como que quince fix o sea te daban que si morteros te daban cuetes te dan varias chingaderas que estaban chidas entonces era buen juego nada más que también se llenó de hackers ahora es la primera competencia la otra hay lo cuatro putas y lo cuatro es un boom es un boom para para la gente mucha gente juega call of duty porque gelo nos sacaron nada bueno porque gelo rich los decepcionó y pues de ahí el gelo aniversari pues esa madre es un piche es un refrito es un macachado es un macachado un machacado de otro juego pero la gente está esperando el gelo 4 porque es el predecesor del gelo 3 el gelo 3 fue una real mamada todo el mundo lo jugaba yo yo le llegué a jugar un poco junto con el gelo 2 no lo jugué tanto porque de ahí me enfocé más al call of duty el modern warfare 2 que otra cosa pero le di por ahí sus probadonas y es muy chingón igual que es muy buen juego a mí lo personal no me gusta no es que no me guste sino que decido más bien no jugarlo porque me choca eso de estar con escudos el pinche salto acá gigantesco sea algo que más fantasioso a mí no me gusta me gustan más los juegos pegados a la realidad ya sé que van a decir el capón pero que al audio ti que tiene de pegar a la pinche realidad pues no mucho raza pero sí más que el gelo después a gusto personal pues es como que me late más no simplemente claro y lo cuatro cuando salga pues también le vamos a dar su oportunidad y lo jugaremos un rato chance y me hago adicto al como el gelo como las gelo que horas algo a las gelo que es por cierto ahora que otro juego sale buenos cal el recién igual 6 que no es un juego de primera persona pero si le van a meter la jugabilidad en línea que espero que no sea la de él la del pinche ciudad mapache la de raccoon city esto va a estar perfecto sino que sea una jugabilidad en línea chingona una jugabilidad bien hecha no como la de esa madre quiero una porquería era dificilísimo jugar era para encontrar partidas era un pedo etcétera no entonces esperemos que sea mejor si la saca nos puede llegar a robarse mucha de la gente que juega call of duty porque juega inclusive gelo ahí le dan en la madre le rompen la madre tantito a esa gente que estaría en línea cuando como loco ahora qué otra competencia tiene bueno pues este año no hay bar el fil es es me al of honor no me acuerdo que creo que por ahí había algún otro juego que se me está pasando pero bueno ustedes ya me dirán raza en sus comentarios entonces a fin de cuentas hay mucha competencia digo la gente no tienen la pinche millonada para andarse comprando juegos y el tiempo para que jugando de todos los pinches juegos a dios y por haber porque aceptemos el tiempo está cabrón y el pinche call of duty ya pide y exige un chingo de tiempos a no mames 20 prestigios tan estúpidos 20 prestigios es demasiado es demasiado para para un juego que no le van a meter nada o sea tú si le vas a si le vas a meter tantos prestigios mínimo algo distinto cada prestigio no que te den otra arma otro que es triste es no ser que te aumente el pito de tamaño lo que sea no pero no que nomás te cambio pinche simbolito pedoro y tengas que hacer todo y todo es lo mismo otra vez ya no no tiene caso mínimo el black ops usted sería llegar a los prestigios finales por si quería las armas de oro dices bueno por lo menos hay una recompensa chingona que es el tener un arma de oro porque lo que el preseo no lo que significa tengo la fama de morita las demás armas de oro eso dices bueno mínimo te daban algo pero no de warfare 3 entre más le meten menos cosas te dan o más bugeado está o la chingada entonces no es justo imagino que para el black ops 2 como estrella tienen tienen otra me imagino que otra perspectiva sobre los prestigios pero por ellas circula que van a ser 20 mínimo si son este si son así como 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 dicen que los primeros va a ser rápido y así bueno pues eso eso en parte está está bien o sea está está que los primeros sean rapidito y de va aumentando los niveles y todo eso pues por lo menos no lo hace tanto de hueva no realmente los 15 prestigios del black ops no estaban tan cabrones no te tardaban mucho tiempo en hacerlos yo creo que han sido los prestigios más rápidos que cualquier otro no hay los demoradores a pesar en partes tan rápidos pero puta que se hace tedioso no se hace tedioso entonces bueno en la conclusión pues yo espero que no maneja los beauty pero yo creo que la salida de black ops 2 se va a acabar de venir para abajo no no creo que la gente le guste este juego más futurista no sé ustedes que piensen ni que piensen en los comentarios no me he puesto a hablar tampoco mucho de black ops 2 porque realmente no ha salido nada así en concreto las noticias que se están dando realmente son son noticias como que no no muy importante no muy impactante así que bueno para qué madre sacó sacó a lo mejor un gameplay o algo así hablando el black ops 2 sino si no hay nada relevante que decir ahorita nada más que la edición prestigio que ojalá saquen esa madre que parece que va a tener un cuadrotor pues estaría súper chingona no que les parecería manejar un pinche cuadrotor con una camarita digo la misma mamá que el carrito pero pues aunque sea tener un carrito con cámara era es algo diferente no no te daban y chico digo de él y de dos meses y valió madre pero bueno señor aquí el código del líder de un año y la madre pero bueno siempre llevó a su fin como pueden ver muy cerrado del mi pingüino y bueno racita yo los saludos díganme qué piensan ahí espero sus comentarios raza ok saludos a todos sí no 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 Gracias.